Hola, en este video les comparto una idea para hacer una bandeja. Es fácil y con pocos materiales. Regla, cinta adhesiva, servilletas de papel, marcador, brocha, papel periódico, cartón, tijeras, pegamento blanco, pinturas acrílicas. Barniz acrílico o esmalte acrílico transparente, alambre de fardo o alambre recocido calibre 14, 1 metro con 10 centímetros, pinzas para doblar y cortar el alambre. Recortamos el molde. Marcamos y recortamos en cartón 4 piezas de esta, 4 y 4. En cartón recortamos 2 piezas que miden 30 centímetros por 25 centímetros. Con algo redondo, marcamos aquí en las esquinas. Por esta línea recortamos. Hacemos lo mismo en las otras esquinas. Aquí están las 2 piezas con la misma forma en las esquinas. En cartón, marcamos alrededor de la figura. Por este lado de la línea, marcamos 1 centímetro y medio alrededor. Recorte por esta línea, ahora recortamos por esta línea punteada. Y aquí, podemos recortar así. Aquí está esta figura. Recortamos otra figura igual que esta. La podemos recortar en varias piezas como esta. Doblamos el alambre de esta forma. Marcamos de aquí hacia acá 30 centímetros. Hacemos un doblez, este de aquí. De ese doblez, marcamos 10 centímetros. Aquí está. Y volvemos a doblar, este de aquí. De aquí hacia acá, marcamos 40 centímetros. Hacemos el siguiente doblez, este. De este hacia acá, 10 centímetros. Y volvemos a doblar el alambre. Aquí. Así queda este alambre. Unimos estos 2 alambres. Así. Aquí doblé el alambre con las pinzas. De ese doblez a este, son 40 centímetros. En esta pieza de cartón, marqué la mitad de esta medida. Es esta. Aquí está la marca. De esa marca hacia acá, marcamos 5 centímetros, igual del otro lado. Acomodamos el alambre. Dejamos 5 centímetros de este doblez hacia acá. Ponemos cinta. Aquí está, con la cinta. De este lado, hacemos lo mismo. Ponemos pegamento blanco en toda la pieza. Y acomodamos esta. Ponemos pinzas alrededor. Ya seca la pieza, retiramos las pinzas. Esta pieza la doblamos hacia acá. Damos 3 capas de papel y pegamento en toda la pieza. Dejamos secar entre una capa y otra. Ponemos pegamento blanco aquí. Acomodamos esta pieza. Continuamos con la otra pieza, igual. Ponemos pegamento aquí. Acomodamos las figuras. Ponemos pegamento blanco en el centro de esta medida. Esta, esta también. Y acomodamos esta. Aquí están acomodadas las figuras. De este lado hacemos lo mismo. Ponemos pegamento blanco y pedazos de servilleta de papel. Acomodamos bien la servilleta de papel, que se noten las figuras. Ya seca la servilleta de papel, pintamos. Pinté en color rojo y estas figuras en color oro. Con la técnica del pincel seco, descargamos aquí la pintura y pasamos por aquí. Ya seca la pintura, ponemos el barniz o esmalte acrílico. Y aquí está lista. Espero les guste. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!